bienvenidos a la lección 62 de un curso de milagros perdonar en mi función porque soy la luz de este mundo perdonar es mi función por ser la luz de este mundo y acá venimos de la lección anterior yo soy la luz del mundo y veníamos hablando de luz y de que esa es la luz del mundo y no obviamente mirado de la visión o de la mente del ego con arrogancia soy la luz del mundo no sino mirar mirado desde la mente de dios desde nuestra verdad que cuando estamos conectados con la mente de dios cuando tenemos claridad cuando encontramos ese espacio interno cuando hay tranquilidad cuando mi cuerpo está relajado mi mente tranquila siento paz y acá puedo conectarme con mi divinidad y con dios soy la luz del mundo porque no estoy enganchada a mis pensamientos ni jugando ni criticando y no necesito nada no necesito nada porque todo lo que necesito está dentro de mí en esta paz y que qué momento tan importante estos de donde estamos enfrentados a tanta crisis a tanto miedo a tanta a tantos problemas mismo el otro día estaba leyendo y no tan solo leyendo o sea no hablando con mi propia con mis hijas que son todas adolescentes y de 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 las reacciones que tienen amigos de 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 la locura mental que es que esos adolescentes están teniendo en este momento y como si no hacemos algo ya todo esto puede irse de las manos y qué es lo que tenemos que hacer ya porque no podemos salir todos a hablar a luchar o a crear porque eso es eso sería como como veníamos diciendo en una de las lecciones mirarme al espejo ver que tengo la cara sucia y querer lavar el espejo o mirarme al espejo ver que tengo los pelos parados y querer arreglar el espejo o estarme peleando con alguien ver mi reflejo en un espejo en una ventana y querer decirle a esos dos que estoy viendo paren de luchar cuando es acá el cambio es acá donde me tengo que arreglar el pelo es acá donde me tengo que limpiar la cara es en mí y este trabajo todavía es mucho más profundo tengo que entrar a mi interior tengo que mirarme por una vez porque lo necesitamos hacer porque se nos pide porque tenemos que empezar a despertar y tomar responsabilidad porque necesitamos ser la luz de este mundo porque lo que venimos haciendo hasta este momento es el resultado que estamos viendo en el planeta en este momento y que estamos viendo en este momento aparte de hermosas flores y hermosos paisajes y arco iris que estamos viendo estamos viendo una guerra que se está despertando en Rusia y Ucrania estamos viendo abuso de niños estamos viendo violaciones, asesinatos, violencia tráfico de mujeres, tráfico de niños abuso de los animales que no hay compasión realmente y estamos todos metidos ahí en el momento de que abrís tu heladera y lo que tenés allá adentro es una morgue estamos todos metidos ahí en este abuso entonces qué es lo que tenemos que hacer cómo hacemos todos nosotros para de a poquito usar el perdón para hacer esta luz del mundo dónde necesito buscar el perdón para mí es ese mi diario vivir en este momento en todos los momentos que estoy juzgando a un hermano realmente porque es así pum 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 constantemente me distraigo y estoy criticando me distraigo y estoy juzgando y después obviamente relaciones donde están todavía conflictivas y acá tenemos que ser muy nobles con nosotros mismos y ver a quién aún tengo agarrado así a quiénes aún tengo cuántos tengo agarrados así y al yo tener agarrados así con esta tensión me tengo que dar cuenta que soy yo la que estoy sosteniendo soy yo y esto qué efecto está teniendo en mi vida en mi cuerpo en mi sistema nervioso en mi sistema inmunológico en mi salud mental, emocional y física este es el precio que estoy pagando por mantenerte a vos culpable es un precio muy alto que estamos pagando es un precio muy alto que estamos pagando y es hora de empezarnos a dar cuenta todas esas pensamientos de juicio de enojo, de odio que tenemos perdón, no quedan solamente en nuestra mente somos todo vibración somos toda frecuencia esto se expande y después no lo vemos reflejado en el espejo del mundo entonces qué nos pide la lección 62 nos pide empezar a ver con más honestidad del perdón con más responsabilidad con más poder con más posibilidad y con las ganas de ser libres de una buena vez y algo que dices te has dado cuenta pues de lo que el perdón hará por ti y esto es muy importante escuchar eliminará de tu mente toda sensación de debilidad de tensión y de fatiga arrasará con todo vestigio de temor culpabilidad dolor resucitará en tu conciencia la invulnerabilidad y el poder que Dios le confirió a su hijo y no es eso lo que queremos yo ya estoy cansada realmente yo no sé si ustedes también de tener estos pensamientos que lo único que hacen es hacerme sentir mal a mí de sentir esos momentos de agobio de frustración de enojo eso es lo que hace la falta de perdón y eso de eso es lo que nos libera el perdón y el perdón para mí es una práctica a cada rato realmente es darme cuenta que estoy juzgando criticando y traerme al presente y conectarme con Dios darme cuenta que me estoy peleando con alguien o a e o a y traerme otra vez al presente sentir paz y al sentir paz me perdono a mí y perdono la situación la que recién viví entonces lección 62 perdonar es mi función para ser por ser la luz del mundo perdonar es mi función y es la función de mi mente la mente de Dios porque la mente del ego no quiere saber nada de perdones la mente del ego quiere mantener los prisioneros emanando miedo comiendo miedo estamos como enchufados a esta máquina del miedo tenemos que desenchufarnos ya entonces busquemos momentos hoy para practicar esta lección que significa el perdón que significa perdonar es mi función por ser la luz del mundo perdonar es mi función por ser la luz del mundo cumpliré mi función para así poder ser feliz deseo recordar esto porque quiero ser feliz la felicidad tiene una vibración alta muy alta y pruébenlo pruébenlo que cuando están felices tienen ganas de vivir tienen ganas de no ven no ven nada malo cuando están felices no ven nada malo no hay nadie nadie las molesta entonces por qué no por qué no desear eso para nosotros en vez de estar tan amargados criticando juzgando peleando por qué elegimos el sufrimiento y no la felicidad así que disfruten la lección 62 y nos vemos mañana para la lección 63 de la lección 63 y nos vemos